A los muertos 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 ¡Pasalona neta! 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 ¡Pasalona neta Hoy, teóricamente, tenemos que venir los ministros de Habitatge, como ha dicho el buen ministro Habitatge, pero bueno, el caso es que, obviamente, cuando venguen de verdad, también les haremos la repudida, ¿o no? Muchísimas gracias a todos por venir. No paradigmas, no paradigmas, no paradigmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y seguir que la gente! ¡Y cuando más siguen, más... ¡Més... ¡Més libr Aquí! ¡Silencio, sisplau! Es importante porque es para unir la página web. www.vdvivienda.net Y es la sección de Barcelona. ¡Vale, pentejo! www.vdvivienda.net 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 www.vdvivienda.net